Así luce la nueva Plaza Gerardo Barrios, en San Salvador. Oficialmente, queda inaugurada la Plaza Barrios. La Alcaldía de la capital reinauguró este monumento histórico para el país a un costo de más de un millón de dólares. La Plaza Barrios, que desde inicios del siglo XX se erige con ese nombre, es un lugar en pleno corazón de San Salvador donde converge el bullicio, el comercio y el esparcimiento, tal y como lo hacen estas personas. El alcalde Nayib Bukele dijo que este es el inicio de un plan donde está contemplado crear una unión con otros espacios públicos. Vamos a unir esta plaza con el parque lineal, el parque lineal con la plaza Morazán, la plaza Morazán con el parque Libertad y todos los edificios emblemáticos. Si es que el gobierno se opone, pues podemos marchar, ¿verdad? ¿Pero qué piensan los capitalinos de la recién remozada plaza? Me gusta el alumbrado, la verdad es que lo han modificado bastante bien. Se ve bonito usted, si la población debe estar contenta. Me parece que ha quedado muy bonita a comparación con cómo había estado antes, la verdad sí ha quedado bastante bonita y se ve bastante segura. Este punto de referencia de la capital y del país se encuentra frente a otros no menos importantes, la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. La plaza Gerardo Barrios fue inaugurada con ese nombre en 1909 y fue obra del italiano Francisco Durini. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Inmar Batres. ¡Gracias!